se dan dos funciones f de x para mi lo importante es hacer dibujos valor absoluto de x por x menos 2 y g de x igual a x más 4 y se posan las gráficas de f y f es lo mismo calculo los puntos de corte entre más gráficas y luego el área ante las dos esto es lo de siempre ¿cómo dibujo yo eso? pues esta es una recta pero esta es valor absoluto x menos 2 ¿qué hago? ¿qué hago? sí, no, la puedo integrar pero no sé qué función es pero se hace por parte se hace por parte yo sé que corta en 0 y en 2 ¿vale? eso es lo primero que habría que hacer donde corta y ahora como es valor absoluto hay que ver cuándo es positivo y cuándo es negativo por ejemplo aquí x por x menos 2 igual a 0 para que esto sea 0 o x es 0 o x menos 2 es 0 ¿vale? entonces me cojo un punto aquí el 3 el 1 y el menos 1 y veo si es positivo o negativo por ejemplo el menos 1 es menos 1 menos 3 es positivo ahora en el 1 1 menos 1 es negativo y en el 3 positivo otra vez entonces esta es realmente para poder hacer problemas hay que ponerla por parte tú no puedes hacerlo ahí venga venga lo que sea esta es realmente x por x menos 2 si x es menor que 0 menos x por x menos 2 si x está entre 0 y 2 y x por x menos 2 si x es mayor o igual que 2 así se queda o si queréis voy a ponerlo más bonito en vez de poner esto podéis poner x cuadrado menos 2x 2x menos x cuadrado que es darle la vuelta y aquí x cuadrado menos 2x como gusta más así está mejor y hay que dibujarla hay que dibujarla de hecho es mucho más fácil hacer los puntos de corte si las dibujas antes a ver hasta donde llega para 0 vale 0 para 0 tiene que valer 0 para menos 1 vale 3 para menos 2 vale 2 para 1 vale 1 si hay el valor absoluto de una parábola escoge la parábola y la parte que es negativa da la vuelta y ponela para arriba no puede ser otra cosa para 3 vale 3 tiene que ser simétrica además aquí tiene que valer lo mismo y en el 4 tiene que valer 8 veis el sentido de el valor absoluto ahora x más 4 para 0 vale 4 para 1 vale 5 uy pero aquí no se ven los puntos de corte uno va a estar en el menos 1 ¿cómo saco los puntos de corte? igual a las 2 x cuadrado menos 2x igual a x más 4 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 12 12 4 4 y menos 1 o si amigo o si o si ya lo estaba viendo yo vení y ahora que hago ahí para calcular el área que el área al final es este que hago que hago para calcular este área este trozo es decir esto vamos a un triángulo o una grupita aquí sería la integral ¿cómo se hace? no, no, un triángulo entonces este trozo ¿no? para calcular este área se hace el área de esta función de aquí para abajo menos este trozo que es el área de esta función de aquí para abajo ¿bien? este área este trozo es este trozo menos este trozo o sea que es la integral desde menos 1 a 0 ¿cómo que la línea recta no es? ¿cómo que la línea recta no es? yo quiero calcular este área o sea que está comprendido entre las dos funciones hago este área que es la integral de menos 1 a 0 de x más 4 y luego le quito este trozo este trozo que es la integral de menos 1 a 0 de esta función de x cuadrado menos 2x lo que se hace es resta para calcular este área resto este área menos este trocito este trocito es esta integral y este área grande es esta integral a restarle me queda esto que está arriba que es la recta la roja x más 4 a restarle la integral de menos 1 a 0 esto va de izquierda a derecha menos 1 a 0 ahora hay que tener cuidado porque esta función es distinta en este trozo o sea no es la misma es para el otro lado entonces este trozo sería más la integral de 0 a 2 de la recta y la que tengo que restar esta que es al revés 2x menos x cuadrado este trozo y luego el otro trozo sería la integral de 2 a 4 de otra vez la recta menos la función esta normal que ya no le da la vuelta x cuadrado menos 2x que la velocidad le da la vuelta lo que se puede hacer para carnavel y lo que hay y hay un montón de números yo así ha sido lo rápido yo creo que las rectas de puntero entero sería la integral de menos 1 a 4 de lo que sea y luego la otra te la tiene que tragar no hay más remedio la otra hay que tragársela la otra te la tiene que poca vergüenza al que no fuera un día yo ya digo ya este trimestre no vienen más está mala está mala que di que di uuuh que tomas mala uuuh abuelo y nixtón abuelo y nixtón vamos a ver está la gente por ahí Gracias. Ya, ya. Es imposible pedírselo a un compañero de clase. Está claro que en la era de internet es imposible pedirle a un compañero los textos. Yo lo entiendo. No se le puede pedir a nadie. Es imposible. En la era de internet de las telecomunicaciones es imposible. Los encontraba yo porque... Ah, vale. Ya está. Claro, cuando hay ganas... Ya, 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 ya. Ya. Qué chulo. Lo he recortado. Sí, bueno. ¿Hago esto bien? No, ahora hay que sustituir los números. ¿Eh? El inicio es lo de abajo. De menos uno a cuatro. Del inicio al final. ¿Qué? Yo es que he visto... He visto que como el X más cuatro está en todos lados va de cero a cuatro. Por lo he puesto en una nada más y ya está. Vamos que si no... ¿Eh? ¿Seguro? ¿Tú estás segura? Yo tengo que borrar algo ya porque si no... Y ya, pero... Es que esto es un infierno. Es que tienes que hacer esto... Cuatro veces. Tres veces. Y lo puedo hacer una nada más ahorrado. Es que tiene que hacer... De X más cuatro tiene que ser entera. De menos uno a cero. De cero a dos y de dos a cuatro. Pues lo hago de menos uno a cuatro y ya está. Me va a dar lo mismo. Y ahora empiezo a sustituir números ahí porque me quedo solo. Ojo cuidado con los signos. Yo voy a poner aquí un menú y un corsete y me quedo más tranquilo. Yo voy a poner aquí un poco. No. No. ¿Y eso me piézan. Que me dejé el libro de inglés, que se me apretó algo ahí... ¿Para alguien? ¿O usted la pedí en la mano? ¡Pasa! ¡Está aquí! ¿A qué es esto? ¿A qué es esto? ¡Sí! 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 ¡Hablao! ¡Qué bien! Estoy por el 2 ¿Eh? Que ha hablado el Shabbat este Que no habla mucho No habla mucho Se parece a mí Yo es que no hablaba Tampoco ahora hablan Yo Pero para que ahora tengo que explicar y eso Si no Ustedes no ha reunido años desde que menos hablo Yo escucho y me río Yo le digo a mis amigos Ustedes decir que queréis que yo hablo y pagarme Que yo me gano la vida hablando Entonces yo ahora no tengo ganas de hablar Ustedes hablan ahí Cuando tenéis que estar estudiando Un poco a ver Un poco a ver Esto va aquí separado Pero Yo tampoco se lo veo Yo estoy escribiendo por escribir ¿Qué joder? ¿Qué joder va? Bueno ya llega un momento En que ya Uno se jarta de Y ya dice ¿Qué con la calculadora? ¿Por qué vamos? Bueno No hombre Tú puedes hacer la íntegra Con la calculadora A ver Y te la das Sí, sí La mía ¿Cuál es esta? O esta Sí, bueno Bueno No sé yo Pues ya está Qué pesado Me voy a dar mañana de integrar Aquí